Colombia y el mundo los conocen, son experiencia, conocimiento y sabiduría. Para mí la experiencia en todo es básica, es de peso, es absoluta, es determinante. Ahora, si esa juventud, ese ímpetu, esa entrega del juvenil, la acompaña de la experiencia, de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa. ¿Uno no está en contra de la renovación? No. Uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores. Lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar. En el Envigado puedo jugar con unos pelados, porque esa es la misión del Envigado, formar jugadores para vender. Desde Bogotá y Cali, Rafael Villegas, el líder, y Marino Millán. Frente a frente. Frente a frente. Frente a frente. Dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta. ¡Estamos sonando! ¡Estamos sonando! Un saludo muy corte a todos los oyentes. Desde Frente a Frente está nuestra cita diaria, siempre después de las doce del día, de lunes a viernes, con Marino Millán, para conversar de fútbol, de deportes, y de muchas cosas más. La verdad es que estamos muy contentos hoy de iniciar una nueva temporada, un nuevo año, desde Frente a Frente. Son varios años que estamos precisamente con todos ustedes que siempre llegan a esta cita. La cita en M3 Producciones, M3 Estéreo, La Alternativa, a través de ColombiaSports.net, el deporte de Colombia en la red, y todas las emisoras que tienen nuestro sonido. A todos ellos, muchas gracias. Saludamos también a quienes nos siguen a través de las diferentes redes sociales, a quienes nos escuchan luego en el podcast de ColombiaSports.net, y en el podcast de MarinoMillán.com.co. A quienes nos siguen a través del YouTube, en YouTube, Frente a Frente, a todos. Un abrazo y un gran deseo de que todo, todo lo que tengan planificado para el año 2022 se les dé. Que tengan mucha salud, que tengan mucho trabajo. El dinero no alcanza, la verdad, la platica no alcanza. Por ahí ayer vi una cuña del millón de pesos en la televisión colombiana, y la verdad es que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Ya tenemos un millón de pesos, sueldo mínimo en Colombia, y resulta que el millón de pesos ya no alcanza absolutamente para nada, porque todos lo subieron, absolutamente todo. Pero bueno, así es la vida, si nos toca. La verdad, muy contento. Vamos a comenzar a hablar de mucho fútbol, de mucho deporte, de tantas cosas aquí, a través de este Frente a Frente, que presentamos siempre, a nombre de Superastro, el astro que te hace millonario. Y un astro que está en cada rincón del país. Superastro. Puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia, y ganar hasta 42 mil veces lo apostado. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Voy a empezar con esta noticia que me encontré hace unos segundos, de ESPN, ESPN Colombia. Resulta que David Ospina, que ya lleva 20 partidos jugados con el equipo del Napoli, entre otras cosas están muy bien, David Ospina con el Napoli, lleva 20 partidos seguidos, se impuso 1-0 en el último frente a la Sampdoria, pues resulta que ESPN Colombia acaba de trinar, de tuitear, que David Ospina no va a renovar con Napoli, quedaría como agente libre, y le daría la oportunidad, atención Marino, de que David Ospina llegara al Real Madrid. ¿Cómo le parece esa noticia? ¿Qué tal Marino? ¿Cómo te va? Muy pero muy bien líder, pero antes de hablar de esa posibilidad de Ospina que es tan importante y mucha noticia que tenemos comenzando año, pues hombre quiero resaltar, destacar, un especial que usted ha hecho sobre Andrés Salcedo, el narrador deportivo colombiano, recientemente fallecido, y que usted ha entregado un especial a través de la cadena Caracol ponderado por toda la gente del periodismo colombiano y que yo creo que está de la mano con su profesionalismo, su experiencia, su conocimiento y su gran capacidad, de modo que congratulaciones por ese especial que no he tenido la oportunidad de escucharlo, lo tengo ahí listo para escucharlo, bien sea en las horas de la tarde o esta noche, pero no me lo voy a perder porque entiendo que ha sido realmente espectacular líder, de modo que congratulaciones. Muchas gracias Marino y muchas gracias a toda la gente que se ha reportado precisamente a través de las diferentes redes sociales en torno a este trabajo que hemos hecho recordando y haciéndole un muy pequeño homenaje a un hombre como Andrés Salcedo que representó tanto para la radio deportiva y para el periodismo colombiano. La verdad es que lo he hecho con mucho sentimiento y yo creo que cuando las cosas se hacen con sentimiento y con pasión pues dan este tipo de resultados, de manera pues que a todos les acudimos muchísimo, muchísimo a toda la gente que nos ha escrito y nos ha enviado felicitaciones, reconocimientos, a todos ellos un tremendo abrazo, como también hoy Marino lo quiero felicitar a usted, esto no es de mutuo elogio, pero sí lo quiero felicitar, me parece muy merecido que en el año 2022 usted entre a formar parte del programa Conexión del Canal WIN y que esté en algunos partidos precisamente del Canal WIN porque me parece apenas lógico y merecidísimo para un hombre que marca la pauta y la opinión de la ciudad de Cali y del país. Mucha suerte en este 2022 y mucha suerte en este nuevo empeño de trabajo que es precisamente el estar en la televisión. Efectivamente líder, Dios mediante hoy estaremos comenzando a las 6 de la tarde con el programa de Conexión, que va de 6 de la tarde y de 7 y media de la noche, de lunes a viernes. Estamos todavía con un pequeño inconveniente técnico por la ausencia de unos equipos que están por llegar a esta hora, pero creo que no habrá inconveniente para que a las 6 estemos prestos para esta primera, para este debut en el canal de WIN Sports, canal que le agradezco mucho que me haya tenido en la cuenta. Estuvimos negociando durante 6 meses pero finalmente llegamos a un acuerdo y eso es lo más importante. De modo que ya estaremos para entregar nuestro conocimiento, nuestra experiencia y a desarrollar la labor como siempre, lo hemos hecho con el estilo de siempre. Estoy pendiente de una pésima noticia por aquí líder, hombre. Ya Marisol algo me confirmó, pero estoy hablando con la interesada. Se trata de un amigo de toda la vida, Alejandro Gordillo. También tenía una emisora online en Bruselas, en Bélgica. Tenía muchos años, tanto él como su hermana, Rosalita Gordillo, viviendo en ese país. Inclusive Rosalita está metida en temas políticos y toda esa cuestión. Cargo político. Y me entero del fallecimiento de Alejandro Gordillo. Hábleme de esa información. Marisol, de acuerdo con lo que usted ha leído ahí de Rosalita, que le escribía por el WhatsApp, pero imagínate cómo estará, pobrecitas. Esos son mucho más que hermanos. Yo diría que son unos gemelos, pues, que nacieron en épocas distintas. ¿Qué tal, Marino? Saludo especial para usted y para Don Líder. Sí, es lo que podemos ver a través de las redes sociales de Facebook, particularmente donde ella, pues, agradece a su hermano por todos los momentos compartidos y, pues, confirma a través de una publicación que ha fallecido Alejandro Gordillo, su hermano. ¡Ah, caramba! ¡Qué vaina esta! No me ha contestado, imagino cómo estará a esta hora. Vamos a ver si tengo alguna información sobre el particular, porque de esa gente que hace parte de la vida de uno, líder, amigo, de toda la vida, de toda la vida, y personas muy queridas. Pero bueno, este local hay que desocuparlo, como digo, esto tiene dueño. Hoy son unos, mañana seremos otros. Ni modo, mi estimado líder. Y en cuanto a lo de, a lo de Ospina, pues, qué bueno. Imagínate un arquero colombiano en el Real Madrid. Pero ojalá, desde ahora, y no es que uno esté, pues, prevenido totalmente con las cosas, pero no tenga la suerte, pues, de Keylor Navas, que a pesar de haber tenido una actuación tan descoyante en el equipo merengue y haber ganado títulos, ¿a qué nivel? Pues un día, pues, como que les pareció un costarricense, no puede hacer el arquero del Real Madrid y le dieron puerta. Ojalá no pase esto con un colombiano. Sí, esa es la verdad. Esa es la verdad. Esperemos que, si se da, ¿no? Es que yo eso, también lo pongo ahí entre paréntesis, si se llega a dar lo de David Ospina en el Real Madrid, sería, sería algo realmente fantástico para el arquero colombiano y también para el fútbol colombiano, tener el arquero del Real Madrid o por lo menos entrar a compartir esa posición de arquero en el conjunto del Real Madrid. Pero ahí hay algunas cosas que hay que detenerse un poco. Yo recuerdo cuando Queiroz, hoy técnico del equipo de Egipto, planteaba que los arqueros tenían que tener cierta talla y él consideraba, por eso él, llamó a Álvaro Montero, para ser arquero de la selección Colombia, tenía que tener una talla importante y en Europa sí que es fundamental el tema de la talla. Más allá, Marino, tenga o no tenga las condiciones, porque las condiciones las tiene. Sí. Sí, espérate un segundo líder que estoy comunicando aquí precisamente con Rosaleida Gordillo, que me está contando del fallecimiento de su hermanito. A ver, Rosaleida, cuéntame, a ver. Sí. Estoy al aire en este momento. Estoy al aire en este momento. Lamentando mucho el fallecimiento de Alejandro, entiendo que no estaba vacunado, lo tomó el COVID-19 y se lo llevó, ¿no? Exactamente, Marino. Es una falla y la gente que no cree en las vacunas, yo creo que van a tener que hacer mucha atención, mucha atención, porque lo único que para este virus, al menos si entra en el organismo, pues que no sea tan agresivo, ¿no? Porque en realidad él entra en el organismo, pero pues la gente que tienen diagnósticos anteriores, que tienen enfermedades y todo esto, que tienen un problema medical, tienen que hacer atención a esto, esto no es un juego, esta pandemia no es un juego y la gente lo está tomando muy deportivamente. Rosaleida, recibe mis palabras de sentimiento, todo mi cariño, mi solidaridad, mi afecto, ustedes son como hermanos míos de toda la vida y de verdad que lamento mucho este deseo de Alejandro. Un abrazo y que Dios te bendiga. Gracias, gracias Marino y Alejandro, te apreciaba muchísimo, muchísimo, eras como un segundo hermano también para nosotros y realmente pues se fue con con las lindas vivencias y las experiencias porque tú fuiste parte de ese modelo de Alejandro, el que te admiraba como locutor, como periodista, como todo y realmente siempre te escuchaba a diario, siempre estaba pendiente de tus noticias, de todo y bueno, se lleva lo mejor de ti también. Amén, así, así Dios lo recibe en su regazo. Un abrazo mi amor y más adelante estamos hablando, ¿vale? Saludos a toda la familia. Un besito Marino, muchas gracias, que estés bien, bueno, hasta luego. ¿Qué te parece líder? Pues no está vacunado Alejandro, caramba, lo carrol, COVID-19 y se lo llevó de una. Mucho menor que nosotros, mucho menor, no menos de 10 años, menor que nosotros, pero esto no respeta pinta. Un hombre muy valioso, un hombre de mucho empeño, muy trabajador, muy comprometido con medios de comunicación, era muy importante allá en Bruselas, entre toda la colonia latina, su hermana también, por lo que te digo, hace parte inclusive del gobierno de Bélgica y que realmente queda uno como sin palabras, queda como impactado. Pasa a la tumba Alejandro Gordillo, líder. Sí, pasa a la tumba de él y de todas estas personas que lamentablemente pues arrancando baño nos han dejado, nos han dejado. Huele a uno muchísimo, muchísimo que vaya a partir con otra gente. Ahora, Marino, el tema de la vacuna, hay muchas discusiones sobre el tema de la vacuna, que sí, que no, que esto, que lo otro, pero los ejemplos que se están viviendo y los datos que se están entregando de las personas que lamentablemente están perdiendo la vida porque no estaban vacunadas, yo creo que son muy discientes. Ahora, cada cual es dueño de tomar sus propias decisiones y saber si lo acata, si lo acata, pero la verdad es que se queda realmente consternado con todo este tipo de situaciones. propósito de eso, Marino, la noticia de comienzo de año, que no tiene que ver con el fútbol, pero sí tiene que ver con el depósito, ha sido lo de Djokovic en Australia, ¿no? Tanta discusión, tanta cosa, pero finalmente, pues, a Djokovic le han permitido el ingreso al país, una decisión de un juez de Australia, pero eso todavía no está ratificado o no está confirmado si eso le va a servir o no para poder jugar el campeonato. Lo que tengo entendido, yo no sé si Marisol tiene otra noticia, pero lo que yo tengo entendido es que todavía no se le ha dado el visto bueno a la participación de Djokovic en el Open de Australia. Más allá de si participa o no participa, a mí me parece que se siente un presidente grave. Un país ha tomado una determinación o toma unas determinaciones en relación al ingreso o no a su territorio cumpliendo unas especificaciones y una persona todo su libre derecho de no quererlo acatar, pues, al final va a cero o lo menos se le permite eso al país. Es una situación bien complicada, Marín. Sí, yo creo que ya después de dos años debemos tener absoluta conciencia de un virus que es letal. No jala la menor duda. Ahora, yo le digo con toda honestidad a todos ustedes, queridos oyentes, a mí no me interesa el origen, la procedencia del virus. No me interesa si eso corresponde a un nuevo orden universal. No me interesa si fue prefabricado. No me interesa si eso es algo, pues, sobrenatural. No me interesa si eso corresponde a una conspiración. Lo único que me interesa es saber que es una realidad. No me interesa si es satánico o es divino. No me interesa. ¿Ah? y que es mortal. No me interesa nada. Su origen, su procedencia, no me interesa. Si es manipulado o no, no me interesa. Me interesa es que haya una vacuna que me ayude de alguna forma. Si no me inmuniza completamente, por lo menos que me ayude. Y listo, me la hago aplicar y pare de contar. Después la procedencia o le toca a los científicos, le toca a una gente pues que estudió para eso, nació para eso o vivió para eso. Pero en mi caso no me interesa saber la procedencia si es divino o satánico. Lo que me interesa es cualquier fórmula que a mí me pueda alejar de una muerte que un día va a llegar. Pero démosle tiempo al tiempo. No se la facilitemos tampoco a la pelona o a la calaca como suelo decir. Cierto. Entonces yo sí le recomiendo a la gente que por favor pues hombre el único procedimiento lo único real en este momento es que existe una vacuna. De modo que vamos a hacer una aplicaria y a tener pues las precauciones los cuidados a seguir las recomendaciones. Aquí el médico de San Augusto ya lleva dos años ilustrándonos sobre ese bendito tema. Cierto. Con una profundidad la cosa más impresionante con una claridad para que todo el mundo pueda digerir la información alejándose de los términos científicos como dice Manuel Alfonso mi colega platanizando al máximo el manejo de la información para que todos entendamos. Entonces yo creo que es una tozudez de la gente no quererse vacunar y peor todavía estar comprando certificaciones para entrar a sitios públicos o para viajar a determinado país. Eso existe. No nos interesa por ahora la procedencia. Nos interesa saber que existe algo que se llama la vacuna que nos puede ayudar a sobrevivir ¿o no líder? Sí, no, está clarísimo. Está clarísimo. Es que los datos uno no puede pelear con los datos. Yo escucho las informaciones y hablan de que las personas que lamentablemente están cayendo a las unidades de cuidados intensivos y que en algunos casos están perdiendo la vida son personas que no se vacunaron. Estaba leyendo unos datos de Antioquia de cada 10 personas contagiadas 7 no están vacunadas. Entonces significa que la vacuna nos sirve de algo, hombre. Que nos tiene que servir y que no vacunarse es un riesgo mucho mayor de cada 10 personas contagiadas en este momento con ese virus como se llame ahora primero fue Delta ahora se llama Omicron como se llame de cada 10 personas 7 no están vacunadas y Delta Cron ahora. De modo que yo sí creo que no podemos ser más tosudos con eso y después a quien corresponda que investigue de dónde viene si viene de los murciélagos si viene de los micos si viene de los leopardos o se le inventaron un laboratorio o si quieren mermar la cantidad de gente del mundo todo eso que lo investiguen quienes corresponden en nuestro caso en el mío por lo menos considero que el asunto pasa por aplicarnos una vacuna y seguir con todos los cuidados respectivos yo creo que ya lo del tapabocas se volvió como el calzoncillo o los panties de la mujer el líder. Sí, no, claro eso es uno tiene que ya tenerlo tenerlo siempre siempre tenerlo y cuidarse eso es una cuestión de responsabilidad de cada cual cuidarse bueno Marino inclusive mandé a hacer unos tapabocas con un bordado que dice para que podamos hablar frente a frente me gusta me parece bien Marino me parece bien bueno Marino me encontré aquí otra información para confirmar porque como yo siempre lo digo cuando uno mira esto de las redes sociales uno sí las lee y tal y de pronto le da crédito a gente que uno conoce o a medios que son serios pero ante todo ante esto ante tanto fake que hay pues uno mira esto y lo mira con cierta reserva es que me acabo de encontrar acá información que dice que Valdonero Perlaza no arregla con el Atlético Nacional y que su futuro estaría en el Deportivo Cali o en el Atlético Junior simple y llanamente lo dejo ahí Marino como una información que hay que confirmar confirmar sí para hablar de hechos confirmados pues Sebastián Leiton que es un volante defensivo chileno de veintiocho años procedente de la serena si no estoy mal el nuevo jugador del Deportivo Cali jugador recomendado por Dudamel Dudamel tuvo un corto paso por el fútbol de Chile pero desde luego pues observó jugadores y entre ellos le agradó el trabajo de Sebastián Leiton que es el nuevo jugador del equipo de Orgillanco en cuanto a América está confirmado lo de John Edison García el saguero central de Equidad tú lo conoces perfectamente de Juan Camilo Portilla un volante de Alianza Petrolera y lo de Brian Alemán un volante uruguayo ya de treinta y dos años un volante de generación de fútbol de creación de segunda línea que estaría también en los planes del equipo Escarlata eso es lo que tenemos más o menos a la fecha pues con aires de confirmación con aires de confirmación yo le pregunté a Don Tulio por este muchacho alemán me dijo que estaba todo muy adelantado y que están pues ultimando algunos detalles un volante uruguayo eso es lo que hay por aquí así como de mayor veracidad lo otro puede ser lo de John Vázquez que decidió quedarse seis meses más en el Deportivo Cali me parece que es un acierto de Vázquez que se quede y lo de Agas esta defensa no ha tenido mucha fortuna es la verdad a mí me parece muy buen jugador yo recuerdo cuando arrancó en Medellín me parece muy buen jugador él fue a Junior estuvo en Junior de ahí se fue a Olimpia vino al Cali no fue titular en el Cali pero me parece un buen jugador ese jugador ya ha sido ratificado Marino una vez más en Junior de Barranquilla sí zaguero central ¿no? zaguero central que llega al equipo barranquillero que se arma hasta los dientes ¿qué equipo se le ha montado al Junior qué equipo y Santa Fe también ha llevado mucho refuerzo ¿no? y el Tolima uy el Tolima también le ha metido con todo a esto yo creo que son los tres equipos que más se han reforzado ¿no? Junior de Barranquilla impresionante lo de Junior Tolima también se ha reforzado muchísimo el cuadro del conjunto del deporte es Tolima y el tercero es Santa Fe el tercero es Santa Fe ahora falta ver ¿no? con tanto nombre cuáles son realmente refuerzos y cuáles van a complementar la nómina sí y especialmente y nos alegra porque es que ya es hora de que en la Copa Libertadores y en la Sudamericana pues tengamos algún papel protagónico líder que son muchos años ya del fútbol colombiano en materia profesional ya es hora de tener un papel protagónico como lo hemos tenido en muchas oportunidades es que no es que el fútbol colombiano esté bregando por llegar pues a una semifinal de una Copa Libertadores o una final o ganar una copa no ya muchas veces se pisaron esos linderos y ya no ganamos varias Copa Libertadores y llegamos a muchas finales entonces es hora de retomar el camino me parece bien que los equipos se refuercen y ojalá tengamos un buen papel un buen desempeño internacional que eso es lo que cuenta por este momento no únicamente pensar pues en los tres millones de dólares o no sé cuánto de primera fase sino en lo deportivo pues creo que es justo y necesario hace algunos días muy pocos por cierto publiqué en Colombia Sports una nota en relación a Pacho Maturana a Pacho Maturana le hicieron un reportaje en el periódico El Colombiano con esto de que si se quedaba o no se quedaba en Nacional y tal y entonces leí la entrevista de Pacho y Pacho en esa entrevista habla de eso de esto que estamos tocando aquí tenemos un fútbol sí muy emocionante pero tenemos que tener un fútbol más competitivo en el exterior sí muy emocionante la final el título y todo lo que pasa para clasificar al grupo de los ocho y luego lo que pasa para clasificar a la gran final y la gente feliz y esto y por aquí y por acá todo eso está muy bien todo eso es emocionante pero vamos a mirar el nivel de calidad esa esa ha sido una conversación que usted y yo hemos tenido muchísimas veces en este micrófono y cuando leí la declaración de Maturana hombre me alegró muchísimo porque es lo que nosotros hemos planteado aquí el tema no es solamente salir campeón en Colombia el tema es ser protagonista en el fútbol del Estepo sí yo creo que en la vida ese es el objetivo ¿no? trascender internacionalmente en cualquier situación tú tienes una pequeña empresa y qué bueno que tus productos se vendan en el exterior qué bueno tener un mercado fuera del país no sólo porque el dinero de otra parte tenga un valor superior al nuestro sino porque también te da un nivel una categoría muy pero muy especial de modo que me alegra que los equipos se refuercen y ojalá pues tengamos una participación acorde a la historia de nuestro fútbol porque es que el líder si las muchachas las damas las mujeres con tan poco tiempo de su liga profesional hay semiprofesional ya han logrado títulos internacionales hermano pues los varones con maveras todavía con todo este apoyo con todo este respaldo y con tantos años de historia fútbol de Colombia ya tiene muchos años encima ya va para el siglo de historia ¿o no? sí no además lo dijiste si nosotros nunca hubiésemos sido campeones de Copa Libertadores por ejemplo ahí viene ¿cierto? ahí viene porque no hemos sido campeones de Copa Libertadores pero resulta que nosotros ya fuimos campeones de Copa Libertadores nosotros ya fuimos campeones de Copa Suramericana entonces ¿cómo es posible? y éramos campeones de la Merconorte esa que se inventaron hace años entonces ¿cómo es posible que ahora lleguemos a la Copa Libertadores o lleguemos al evento de la Copa Suramericana y en las primeras de cambio nos estén sacando no por favor eso no puede no puede pasar y yo creería que parte fundamental de nuestro trabajo como medios de comunicación y como periodistas exigir exigir que a nivel internacional recuperemos la posición que hemos tenido porque hemos sido campeones de Copa Libertadores porque hemos sido campeones de Copa Suramericana porque éramos campeones de Merconorte resulta que se está quedando en la historia sí, ahora no es que seamos campeones de Copa Libertadores o de Suramericana cada año pero caramba cuando no logremos un título que estemos ahí en el marcador que lleguemos a una semifinal por lo menos pero es que eliminados en primera fase por cualquier equipo pues de esas latitudes y es terrible entonces sí pues títulos cada año imposible el hincha sí considera que cada seis meses su equipo debe quedar aquí en la liga local campeón es un asunto de los fanáticos con lo que yo no voy a realmente reñir pero ya mirándolo desde el punto de vista periodístico si es muy importante que el fútbol de Colombia sea protagonista ahora que el título venga cada tres años cada cuatro cada cinco vaya y venga pero sí que cada temporada tengamos un protagonismo una figuración importante acorde viejo con todo lo que se publicita con toda la inversión que se le hace a los clubes colombianos creo que en eso que no nos saquen en las primeras vueltas que nos saquen en la primera instancia muchas veces hemos llegado a la zona de repechaje y no clasificamos en la zona de repechaje no, no, no eso no puede pasar eso no puede pasar yo insisto insisto que es una labor nuestra una labor nuestra cuando digo nuestra estoy hablando del periodismo colombiano exigir exigirle a nuestro fútbol y a nuestros clubes que vuelvan a tener el prestigio que ha tenido el fútbol colombiano a lo largo de muchos años pero de muchos años prestigio que lamentablemente en los últimos años se ha visto pisoteado por las malas actuaciones y las no clasificaciones a fases importantes de Copa Libertadores o Copa Suramericana claro de acuerdo líder bueno lo quiero convidar a la primera pausa comercial de este año porque es que pues los clientes están ahí aguantaditos esperando ¿no? y volveremos con este Frente a Frente bueno muy bien recuerde que estamos en Frente a Frente en nombre de Super Astro el astro que te hace millonar la calidad no se improvisa son dos máximos Frente a Frente M3 Stereo con un café café del bueno con un café café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto Águila Roja, tomémonos un pinto y abrázame, pinto a limpiar lo que quieras tomar un café, pinto pinto, 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 mi colombiano que quiere pinto vuela que vuela que te lamento, pinto pinto, me moscante tomémonos un rindo, esperamos amigos café Águila Roja Águila Roja y un astro que está en cada rincón del país Superastro, puedes jugarlo en las más de 72 mil terminales de venta en toda Colombia y ganar hasta 42 mil veces lo apostado juega a Superastro el astro que te hace millonario autoriza con juegos pasiones condenadas tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte pasiones condenadas otra obra literaria de Marino Millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail punto com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año credinomina en época de covid continúa atendiendo las necesidades de nuestra gente y nuestros clientes así lo confirman quiero dar testimonio de credinomina soy policía activo tenía un embargo y nadie me prestaba dinero y en credinomina me dijeron que sí que no había ningún problema yo por eso recomiendo a credinomina info ocho ochenta y dos noventa y dos cuarenta y dos credinomina amor que te vaya bien hoy en tu presentación eres el mejor tú puedes charly has trabajado duro por ese campeonato salí a ganar tú puedes siempre hay alguien que nos cuida y quiere lo mejor para cada uno esa persona que nos da la energía que necesitamos cada mañana cada día todos los días con un tú puedes tarrito rojo con su fórmula única JGB lleva más de noventa años al lado de las familias colombianas para que siempre les puedan decir tú puedes este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con starfit punto col run in funcional TRX y mucho más starfit punto col entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas estamos contigo trabajamos por tus metas propietario y entrenador estivo y moscoso info tres once siete veintisiete ochenta y nueve treinta y ocho síguenos en redes sociales como arroba starfit punto col o en arroba estivo y moscosos starfit punto col tu salud es nuestra prioridad fiesta decoración y ahora loca piñatería don roque para tu celebración fiesta de niños fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión piñatería don roque lo tiene todo carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres piñatería don roque la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente m tres estéreo continuamos estamos frente a frente con marino millán nuestra cita de todos los días desde las doce hasta la una de la tarde iniciando todo pero muchas gracias a ella permita venir en un segundito vamos a retomar la comunicación con usted porque tenemos una serie de cortes ahí que no es lo habitual no es lo habitual entonces vamos a ajustar algunas cositas pues siempre un tiempo de receso y pues estos recesos a veces como que oxidan las cosas como decíamos ¿no? hoy si uno cuando deja de bailar tenga oxidadas las rodillas o la cadera entonces hay unos cortecitos que vamos a solucionar en un instante para que tengamos nuevamente la fidelidad de sonido que caracterice el frente a frente ahora sí líder a ver cómo estamos ahí o todavía no estamos todavía ¿sí? ¿ya estamos? a ver líder ¿cómo estás ahí? ¿cómo me oyes ahí? ahora sí ahora sí perfecto ¿no? hombre aprovecho para para decir también ¿no? que parte de nuestro proyecto este año vamos a hacer cambios en la parte técnica que ya conversaremos con el presidente de M3 Producciones lo sabe pero quiero que él simple y llanamente lo ratifique pero bueno Marino hablamos de la Selección Colombia ¿le parece? le gustó esa convocatoria ¿qué piensa de ese partido con estructuras? se viene amistoso y hay 20 jugadores que están concentrados y que ya se desplazan al territorio norteamericano ¿no? sí yo quería hablar un poco sobre ese tema porque aquí lo tengo anotado lo primero que hay que plantear Marino es que este es un año de mundial 2022 que nosotros hoy somos cuartos en esa eliminatoria que tenemos 17 puntos que nos faltan 12 puntos por disputar contra Perú en Barranquilla contra Argentina en Córdoba Argentina contra Bolivia en Barranquilla y contra Venezuela en Caracas tenemos ahí 4 por 3 12 son 12 puntos hoy tenemos 17 me he dado a la tarea preguntarle a amigos que conocen y que manejan esto de los números ¿cuál es el número ideal para llegar? y muchos me han dicho Rafa 27 si 27 son los puntos para clasificar con tranquilidad quiere decir que nos faltan 10 quiere decir que no podemos perder un solo partido así de sencillo ahora si el número ideal son 26 o el número ideal es 25 o para llegar de cuarto vamos con 24 uno puede comenzar a hacer matemática pero Marino lo cierto es que nosotros con 17 puntos y 12 por jugar Marino tenemos este año que asegurar esa clasificación al mundial si el asunto digamos para llamarlo de alguna forma llegar holgaditos un tanto holgaditos y ese número mágico de 27 podría darnos esa posibilidad de llegar holgaditos para no estar pariendo ahí con el gol diferencia y no sé qué cosa y este partido que termine así para que nosotros terminamos así sería lo ideal entonces de 12 puntos 10 complicado simplemente no podemos perder ningún partido sí complicadísimo pero complicadísimo entonces por eso digo no algunos me hablaron de 27 puntos yo digo bueno voy a voy a hablar de 27 puntos como una cifra ideal con 27 puntos no nos van a bajar del caballo pero pero ojo que ser 27 puntos va a ser muy difícil teniendo en cuenta que solamente tenemos 12 en disputa nos estarían faltando 10 puntos ahora sería bueno que miráramos líder sería bueno que miráramos las dos últimas eliminatorias con cuántos puntos clasificó el cuarto con cuántos puntos clasificó el quinto para repechaje no voy a pedir aquí a mi compañero Andrés Castro que quiero saludar también deseándole un feliz año que me ayude con eso ayúdanos con eso Andrés por favor mírate con cuánto clasificaron con cuánto clasificó el cuarto en los dos últimos mundiales y con cuánto clasificó el quinto en el tema del repechaje en los dos últimos mundiales que es el dato que está pidiendo Marín que me parece totalmente lógico para buscar una media para buscar una media para que no sea ni tanto que queme al santo ni tampoco que no lo alumbre y no nos vamos a paniquear exacto por eso he hablado en 27 puntos para una clasificación ligeramente holgada si sería como la idea pero pues puede estar en 26 o 25 vamos a ver qué nos dicen los antecedentes lo más reciente de las dos últimas eliminatorias con cuánto entró el cuarto con cuántos puntos entró el quinto anotando que me parece que esta eliminatoria por lo menos después del segundo lugar como tercer cuarto y quinto puesto bueno ahí para abajo no han sido una gran producción no han sido han cedido muchos puntos muchos puntos han cedido muchos puntos sí claro es que con eso es que hay que jugar no solamente con los puntos que uno haga sino con los puntos que los otros pierdan sí claro para uno saber ahora llegando a este partido partido con obturas parece que es un partido sí para mirar para mirar jugadores van a ser alternativos en cualquier momento pero como diría el Bambino Veira la base está y nosotros sabemos cuáles son los que son ahora hay posiciones donde hay que mirar cosas sí por ejemplo la posición del enganche en la selección ese es un tema que hemos pasado tantas veces el enganche de la selección ¿por qué? porque hoy y en esta convocatoria está Juan Fernando Cuadrado nosotros necesitamos lo que antiguamente llamábamos un volante 10 un volante enganche no y está el momento de James que marcó goles el fin de semana inclusive uno de tiro libre espectacular y asistencias y James yo creo que es un jugador que 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 mejorando su nivel es importantísimo para la selección Colombia ahora puede discutir no tiene duda Marín no tiene duda pero mirando lo que pasó recientemente en el campeonato y mirando esta convocatoria a mí sí que me llamó la atención la no convocatoria de Teo Gutiérrez y la no convocatoria de Macalister Silva porque es que bueno esto es un partido con Honduras Honduras es el último de la CONCACAF no quiere decir pues que no lo vamos a tomar en serio bueno tomémoslo en serio pero tomémoslo en serio para sacar nuestros beneficios si hemos tenido problemas de enganche en la selección Colombia ¿cómo es posible que después del campeonato que hicimos con un Teo Gutiérrez que fue exquisito en el Deportivo Cali con un Macalister Silva que fue importantísimo millonario no hayan sido tenidos en cuenta no hayan sido tenidos en cuenta para una posición donde nosotros flaqueamos cogíamos la posición marino del enganche si yo también yo también he pensado lo mismo he concluido en que son un par de jugadores que ya tienen la puerta cerrada en selección Colombia pues Teo Gutiérrez y Macalister Silva tienen la puerta cerrada porque si después de lo que mostraba en la temporada no le estoy en cuenta ni para un partido mistoso viejo yo creo que ya está cancelada esa opción además no sé cuándo lo dijo Reynaldo pero en alguna oportunidad en alguna rueda de prensa como que Rey dijo que palabras más palabras menos que ya el ciclo de Teo en selección se ha vencido ¿lo recuerda de pronto? no, no lo recuerdo pero me parecería un error sinceramente lo digo me parecería un error si lo dijo no lo he escuchado no lo recuerdo pero me parecería un error si lo dijo yo tengo el recuerdo yo tengo el recuerdo un tanto vago no podría decirle si es que fue así pero si me parece si me parece y cuando las cosas me parecen a veces como que resultan ciertas oye Marino aquí muchas gracias Andrés Castro gracias Andrés para Rusia 2018 el cuarto llegó con 27 puntos el cuarto llegó con 27 puntos para Sudáfrica no me mandaste lo del 2014 Andrés por favor mira lo del 2014 para Sudáfrica 2010 el cuarto fue Argentina llegó con 28 puntos con 28 puntos para Brasil 2014 la cuenta no vale porque Brasil no jugó la eliminatoria pero bueno pero vale la pena mirar como llegó el cuarto Andrés y como llegó el quinto en esa eliminatoria ¿verdad? que es tenaz 27 puntos 27 puntos nos obliga que no podemos perder un solo no podemos perder un solo partido ese como que es el número por eso necesitaba ver la más reciente clasificación pero ya me inquirió por eso por 27 puntos cerentorio ¿no? ahora por eso digo este partido contra Honduras es interesante en la medida en que podamos resolver algunos problemas o por lo menos mirar algunas alternativas de posiciones que han sido traumáticas para nosotros posiciones que han sido traumáticas una posición traumática para nosotros ha sido el volante de enganche ha sido uno de los dolores de cabeza que ha tenido la selección por eso no entiendo ni lo de Theo ni lo de McAllister que no hayan sido convocados después de la temporada que hicieron como también me llama la atención otra cosa de esta convocatoria marina no hay un jugador del deporte Stolima el subcampeón de Colombia ¿cómo te parece? no hay un jugador le pregunté amigos de Ibagué y bueno ¿ustedes qué creen? es que el Tolima no tiene jugadores por una selección Colombia ¿o qué? porque sinceramente lo que veo yo es que ese arquero cuesta si estamos buscando un tercer arquero de selección y no estamos teniendo en cuenta Montero que no terminó el año jugando y esa podría ser una razón Montero tiene 26 años no se llamó a Nair Quintana que no terminó bien con Nacional tiene 27 años hemos llamado a tres arqueros que superan los 30 años entonces estamos buscando futuro estamos buscando un arquero de futuro hombre ¿por qué no le dieron la oportunidad a ese muchacho Cuesta del Tolima que hizo una gran campaña Marín? bueno ahí está Novoa el arquero de América que tuvo una buena campaña que es un arquero que hace rato está con un buen nivel desde que estaba en equidad inclusive lo llaman a él pero a mí en este momento la posición de arquero no me preocupa con Ospina con Camilo Vargas quiero decir está cubierto el equipo nacional el tercer arquero pues ahí pueden jugar con quien quieran jugar con el nombre de Novoa jugar con el nombre de Aldair jugar con el nombre de Cuesta creo que esa posición no tiene problema para Colombia sí pero lo que planteo Marino perdóname que corte ahí lo que yo planteo es que ese tercer arquero debería ser un arquero de futuro de futuro ya ahora entonces los arqueros que estamos llamando Mosquera Marmolejo Novoa y el otro arquero que llamamos que acá lo tengo ya son arqueros que pasan arriba de los 30 años entonces ¿cuál futuro estamos trabajando ahí? después ahí tenemos al Chicho Arango en esta convocatoria jugador que estaba haciendo pedido y que me parece que es importante y corresponde a una renovación ¿no? de alguna forma y que es un jugador que nos podría dar una buena mano ¿cierto? es que de esos jugadores de esos 20 jugadores que han llegado vamos a repetir esos 20 jugadores líder que es importante ¿ah? y tenemos a mano 20 jugadores vamos a repetirlo para la audiencia que a lo mejor mucha gente está desconectada todo este tiempo y está sana con el tema de los 20 convocados ya te lo pueden entregar todos pero iba a indicar lo siguiente de esos 20 jugadores hay jugadores que tienen ventaja sobre otros y que nos pueden intentar resolver algunos problemas que han sido problemas importantes para nosotros por ejemplo Andrés Román Andrés Román es un estupendo lateral lateral derecho estupendo lateral derecho yo creo que nos puede dar una mano ahí para cuando no esté Daniel Muñoz o cuando no esté Estefan Medina porque es que en un partido bajamos a cuadrado jugar de lateral en el equipo colombiano sobre la derecha tenemos a Cristian Arango que me parece que puede ser lo de Miguel Borja yo creo que lo de Miguel Borja a pesar de que nosotros tenemos una cantidad de delanteros esa posición de delantero en Colombia está muy bien cubierta como me parece también que es apenas justo que hayan llamado apreciado a la selección Colombia porque es el goleador de la liga la lista te la voy a entregar de nuevo Álvaro Angulo lateral de Águilas Doradas lateral izquierdo Andrés Colorado me parece justísimo Andrés Colorado del Deportivo Cali Andrés Felipe Román de Millonario lo acabo de decir Andrés Ginás central de Millonario Andrés Mosquera Marmolejo jugador del Medellín Cristian Arango jugador de Los Ángeles Daniel Giraldo jugador de Junior creo que le puede dar una mano Diego Novoa el arquero del América Freddy Nestroza jugador de Junior Germán Mera me sorprendió de Junior Harold Preciado acabo de decir me parece justo Homer Martínez sorpresa mayúscula para mí saguero central de Junior José Luis Chunga ese es el tercer arquero que me quedaba de Alianza Juan Fernando Quintero no es novedad para mí Miguel Ángel Borja también llega Sebastián Gómez que se cayó de la clasificación se cayó de la convocatoria por el tema del COVID y por eso llamaron a Jailer Gómez Steven Vega jugador de Millonarios futuro Yasser Asprilla Uy ese sí que es futuro Yasser Asprilla de Envigado bueno de Envigado no está en el fútbol inglés ahora lo vendieron al fútbol inglés 18 añitos Gerson Candelo de Nacional muy mal remate de campaña de Candelo con el Atlético Nacional no entiendo ese llamado y Jimmy Chará es que otra vez lo vuelve a llamar a la selección esos son los 20 Marino bueno pero si uno mira si uno mira lo que lo que es la selección base más esta convocatoria hay buenos juegos ahí ¿no? buenos juegos de cartas quiero decir para jugar en cualquier momento para cualquier modificación ahora pues lamentablemente cada convocatoria sea para un partido oficial o amistoso siempre nos queda faltando uno dos o tres nombres de jugadores regularmente cierto pero yo creo que hay posibilidades ahí bueno creo que es a lo mejor de Colombia lo mejor de Colombia en el exterior y en el país que puede faltar fulano o mengano estamos de acuerdo pero creo que hay una hay una constelación de jugadores ahí importante para que Reinaldo desarrolle en campo un buen juego que consiste básicamente en muy buenos resultados porque es que esta conclusión es muy grave ¿no? no podemos perder ni un solo partido aquí en adelante líder ahora para Brasil aquí me lo ganó hasta Andrés para Brasil 2014 la cuenta suramericana pues tenía que Brasil ya estaba clasificado al mundial Brasil siempre clasifica los mundiales pero no estaba en eliminatoria entonces para Brasil 2014 el cuarto fue Ecuador y Ecuador llegó con 25 puntos ¿ya? ya con 25 que yo miraría más esa eliminatoria en este momento a ver como una base para esta porque te repito me parece que luego de Brasil y Argentina se han cedido muchos puntos pues hombre situación que le ha favorecido a Colombia para mantenerse en el cuarto lugar que es la verdad nos hemos favorecido de otros resultados y cuando los resultados no son en materia de productividad tan importantes entonces la media clasificatoria tiende a descender digamos 28 puntos en una eliminatoria de muy buena producción pero de una mediana producción puede estar ahí ¿no? en 25 en 26 puntos o sea que podemos quedarnos ahí de ahí que hablaba ahora que 27 con algo de holgura pensar en pendiente con algo de holgura aunque por el rendimiento de las elecciones andinas podemos hablar de unos 25 puntos es lo más acorde que encuentro sí puede ser puede ser pero pero insisto ¿no? es decir estos cuatro partidos ahora Perú en Barranquilla ok ya no me atrevo ni quiera decir eso porque es que el año pasado decía Paraguay hay que ganar y pregunta que empata Ecuador hay que ganarle hay que ganar y empatamos entonces Perú en Barranquilla Bolivia en Barranquilla tenemos que hacer seis puntos Marino sí ahí es que ante estas cuentas tenemos que hacerlo de local y Argentina allá Córdoba el primero de febrero y el remate con Venezuela y el remate con Venezuela no la cosa no está fácil Marino la cosa no está fácil lo que nos quede claro ya de entradita de local no se puede ceder ni un solo punto ya así de sencillo de local no se puede ceder ni un solo punto un empate mortal hacemos los seis de locales hacemos veintitrés puntos ya ok tenemos dieis siete y seis hacemos veintitrés tenemos que tenemos que ganar afuera uno por lo menos tenemos veintitrés de Argentina Venezuela yo el partido que veo para ganar es Venezuela pasear veintiséis que es el del cierre ¿no? que es el del cierre con con Don Peckerman por delante no el panorama no está claro pero fundamental los puntos de casa un empate en casa yo creo que hasta luego 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 ganar los seis puntos en casa y luego buscar la victoria por fuera la mejor manera de estar ahí en la en la pelea estar en el queso eh estar en el queso estar en el queso comer queso un empate en casa y nos echamos la bendición no habrá no habrá otra situación y el partido con Venezuela es muy complicado muy muy difícil muy difícil muy difícil para mí más complicado el partido con Venezuela que con Argentina misma me parece más complicado si si porque ahí estamos de tu a tu hermano ahora que no nos vamos a llenar de pánico pues porque es que Peckerman no juega bueno no juega los hombres que van al campo si ah que son buenos hay que respetar a los venezolanos claro que hay que respetarlos que también tiene una selección por fuera si claro hay que tiene una selección por fuera pero si nosotros no le ganamos a Venezuela no tenemos derecho de ir al mundial no para nada además una selección eliminada no hay que mirarla con ese criterio y con esos ojos ahí no hay caso ah no y a Perú tenemos que ganarle en Barranquilla también olvídate de eso respetando el fútbol de Perú respetando a Ricardo Gareca al Bocha Santilla todo mundo pero hay que ganar ahí si no no se puede ir a un mundial que se ha cedido mucho terreno viejo se cedió mucho terreno muchos empates muchos empates y estamos como el estudiante viejo que tiene que salvar el año de los exámenes finales tenemos que apurar porque el promedio no es bueno el promedio no es bueno porque es que nosotros tenemos buenos jugadores por ejemplo lo de Luis Díaz Marino lo de Díaz sigue siendo realmente sensacional con el equipo del Porto pero sensacional ah no volvió a marcar jugaron contra el equipo del Estadil en la liga marcó en el 2 a 2 lleva 15 goles en la liga portugués y está compartiendo en el primer lugar con Darwin Núñez jugador uruguayo del equipo del Benfica eso de Luis Díaz es impresionante hoy es el mejor jugador de Colombia en el exterior no hay nada que hacer no hay nada que hacer y ahí está Muriel con los goles si está Duván Zapata con los goles y todo el mundo haciendo goles ojalá los marquen en la selección Colombia pues ojalá se marquen ahí no sé si te pasó lo mismo que me pasó a mí pero cuando yo vi los dos goles que marcó Muriel en la goleada de Atalanta frente al Udinese y yo vi los dos goles que marcó Muriel de ah pero cómo define este hombre de bien hombre por qué no define así en Colombia le ganaron 2 a 6 6 por 2 al equipo del Udinese y Muriel marca dos goles pero no no dos goles porque se la encontró de chiripa dos señores golazos un jugador muy fino para definir toda la vida lo fue pero en selección las cosas no no sé qué pasa ahí pero ya es hora pues porque ya Rinaldo tiene un trabajo importante claro llegó en plena eliminatoria pero ya tiene que verse pues tiene que verse y hoy en día yo pienso que el problema de Colombia es la definición la definición con esa mano delanteros que tenemos si estamos finos en definición olvídate estamos para ganar todos los juegos estaríamos para ganar todos los juegos pero sin definición es muy complicado sin gol en el fútbol es muy difícil a punta de empates olvídate eso no rinde a punta de empates por tanto empates que estamos como estamos exacto ahora eso es muy bueno que no se ha perdido que no sé qué vaina que el invicto que no sé qué pero los puntos hermanos los puntos el número de puntos hay nada que hacer hablando de goleadores Rafael Santos Borré marcó dos goles con el Entran Frankfurt perdieron tres goles por dos frente al Borussia Dortmund pero quiero destacar lo de Rafael Santos Borré que marcó dos goles con el equipo con el equipo alemán ahora con esto de los tres puntos es que la cuenta es muy simple líder con esto de los tres puntos para el ganador resulta que de dos partidos es más importante ganar uno y perder otro que empatar los dos cierto el uno te da tres puntos claro y dos empates te da dos exacto es increíble entonces de dos partidos es más importante ganar uno y perder otro que empatar los dos entonces te escudas en eso no hemos perdido ah pero es que fueron dos empates viejo ah perdimos pero ganamos el otro entonces son tres puntos que son más que dos ya de tamaño es el asunto bueno cuando me hablan de invictos a mí me ah se me revuelve el intestino viejo se me revuelve el intestino cuento de invictos vamos a los puntos viejo a la clasificación esa es la lucha ese es el objetivo clasificar ahí no hay caso por eso es decir el partido con Honduras es interesante para mirar algunos jugadores de la liga local claro también creo que es un negocio de la federación haber montado ese partido pero como diría el Pino Veira yo repito esa frase Marino la base está y todos sabemos cuáles son sí líder estoy esperando aquí estoy esperando una un encomiendo estaba comunicándonos aquí por el intercom que me decías líder perdón disculpa no no que la base está de la selección que todos sabemos cuáles son y que hay que hacer un retoque o dos retoques por ahí pero no sé si muy chévere el partido contra Honduras y volver a mirar jugadores que tengan oportunidad como dije el tema de Colorado por ejemplo a mí me parece que lo de Colorado es muy bueno y verlo depreciado pues apenas lógico y natural que el goleador de la liga esté allí dentro de la selección nacional hubiera alguna posibilidad por ese muchacho Álvaro Mulo como lateral bueno en fin líder pero la base la base de la selección nosotros sabemos cuál es líder no nos engañemos no nos llamemos engaños ya todos ya todos los jugadores están vistos hermano todos los jugadores están vistos y más por el técnico Rueda que por nosotros ya todos sabemos lo que puede lo que puede dar cada jugador hermano y él también sabe estos son partidos que así para mover el equipo para esto para conversar para todo lo que es el entorno de una selección o la intimidad de una selección pero a todos están viendo es decir no vamos a descubrir a nadie en esta convocatoria aquí no se va a descubrir a nadie Andrés Colorado ya sabemos quién es Andrés Colorado Chicho Arango ya sabemos quién es Chicho Arango y quién le puede aportar a un equipo de fútbol como se llame sea selección o club cierto es un asunto para reunir jugadores para dialogar para darle a conocer ideas planteamientos etcétera etcétera pero aquí no hay nada novedoso estos jugadores son ampliamente conocidos por todos nosotros y más aún por el cuerpo técnico líder aquí no se va a descubrir a nadie de esa convocatoria no va a salir pues la solución mágica que gracias al partido contra Honduras apareció fulano de tal que nos ganaron a ganar todos los puntos restantes y clasificamos al mundial ya vemos lo que cada quien da hambre no nos engañemos en esa parte hombre hablando de Honduras me encontré una noticia ayer ayer sí hermano que le estaban dando madera a Bolillo Gómez porque llegó tarde Bolillo había dicho que regresaba el 6 pero dice Bolillo que por cuestión de conexiones aéreas y tal no pudo llegar entonces le estaban dando con todo en Honduras Honduras es el último de la clasificación de la CONCACAF ok está complicado el tema yo le veo los días contados al Bolillo por allá también no pero él se aseguró él está hablando del mundial del año 2026 él se aseguró él se aseguró bueno líder como pequeño se aseguró hablando del mundial del año 2026 están seguros seguro yo trabajo con división en menor y todo ese asunto bueno líder le deseo un buen almuerzo mañana estaremos de nuevo aquí frente a frente y es un placer haber comenzado año de esta manera como lo hemos hecho hoy en el frente a frente feliz tarde líder bye bye gracias muchas gracias a todos y a todos los muchachos que por favor pasen por el presente que les enviamos desde Colombia Esports Marino a nombre de Super Astro el astro que te hace millonario recuerde siempre frente a frente acá en M3 Producciones y Colombia Esports punto no la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente